El poder político respalda la acción de la justicia. No sea espectador de la decadencia ética del país. Participe en la reconstrucción del hombre argentino. Recuerde, en la Argentina de hoy, nadie tiene coronada. Es un mensaje del partido justicialista. Todos los hombres que yo voy a elegir van a ser siempre hombres prudentes. Por ejemplo... Y capaces, por supuesto. Sí, que sean capaces también. Dígame, no... Y honestos. ¿Cómo? Y honestos. ¿Honestos? Honestos, sí. María Julia Alzogaray aseguró que todo el gabinete de Carlos Menem conocía que se pagaban sobre sueldos. 100 mil pesos para los ministros y 50 mil para los secretarios. Aquí yo no veo por qué tenemos que eliminar los gastos reservados. Sí son transparentes. Tienen todos los controles. Hay 11 controles. Sobre sueldos. Para completar la remuneración de los funcionarios del gobierno de Menem. El ministro me indicó que debiera a jefatura del gabinete una vez al mes retirar una carpeta con dinero. Más o menos... ¿Cuántos pesos? Más o menos, no. Exactamente 50 mil pesos se lo entregaba el doctor Granillo Campo. 50 mil pesos durante 27 meses. Exactamente. ¿Eso suma más o menos cuánto? Bueno, un millón 350 mil. Los hombres que nosotros sabemos que son corruptos los tenemos sentados a nuestras mesas y siguen siendo amigos de nuestros amigos y amigos de nosotros mismos. ¿Cómo está lo de los sobresueldos, Granillo? Ahora, estaría bueno saber para qué les pagaban el sobresueldo, ¿no? ¿Qué pagaban con el sobresueldo? El ministro lo abría y destinada con la otra secretaria privada vayan a pagar los departamentos de los chicos en la calle Libertad 1500. En el caso de Granillo Campo, él lo usaba para pagar las cuotas de los departamentos. Exactamente. Y en comprar un vehículo porque el hijo se recibe abogado, en mejoras en la bodega, etcétera, etcétera. Calcula que se pagaron, la nación, sobresueldos por 500 millones en gastos reservados. ¿Qué son gastos reservados? Y mire, póngale negro. Pero con qué cara salen a la calle, digo. Ya a esta altura de mi vida ya estoy pidiendo que las cosas se hagan, aunque sea a costa de algunas éticas, pocas. Así como pido que si alguien tiene que meter la mano en la lata, la ponga despacito, chiquitito, que no se vea. Pero con qué cara salen a la calle, digo. No estoy haciendo referencia a la corrupción y digo que me pongo al frente de la corrupción. Y digo que me pongo al frente de la corrupción. ¿Quién fue un único funcionario en el gobierno de Menem que cobró durante los 10 años y medio? Menem. Menem. ¿Usted perdió vivir con 300 cosas? Y bueno, depende del estilo de vida que uno tenga, ¿no? Los funcionarios públicos no pueden cobrar en negro, no pueden recibir nada que no sea en blanco, más allá que haya una ley secreta. Si hay una ley secreta, que todavía no sabe cuál es, hay que declararla inconstitucional, porque en la democracia todo debe ser transparente. Inclusive el sueldo de los funcionarios. ¿Más de uno está llamando al abogado en este momento, Darío? Están todos preocupados. Van a tener que ir a tribunales a dar explicaciones. Sigo pensando que en cada corrupto se identifica un traidor a la patria. Duele verte removiendo la cajita de cenizas que el placer tras de sí dejó. Mal y tarde estoy cumpliendo la palabra que te di cuando juré escribirte una canción. Seguro que nunca vió un corrupto, no puede ser, no le creo. No sé qué forma tienen los corruptos, pero de todas maneras... Uno, 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 nunca vió uno. No, no, no. No he visto a veces temas judiciales, he leído nombres, pero no he visto corruptos. ¿Usted mientras fue funcionario, cobró sobre sueldos? No, yo ya eso lo dije con claridad. ¿No quiere opinar porque cobró o no quiere opinar para no mandar a nadie en cana? No, no quiere opinar porque no quiere opinar. Fondos reservados ha habido en todos los gobiernos argentinos en todas las épocas y los hay en todos los gobiernos del mundo. Esta es una democracia insatisfecha, es decir, creemos en la democracia, pero estamos insatisfechos con los que la manejan. Entonces los que la manejan no se animan a decir que van a ganar tanto, aunque ese tanto fuera razonable, como cuando Cavallo dijo, yo necesito 10.000. Aunque ese tanto fuera razonable, como cuando Cavallo dijo, yo necesito 10.000. Sí, claro, ¿usted cree que a donde vivo yo, mandando a mis hijos al colegio San Andrés y con todas las reuniones que tengo que hacer en mi casa, yo puedo vivir con menos de 10.000 pesos? Los sobresueldos se pagaban, es obvio, porque en este país lo difícil es, además se mostraba lo obvio. Digo, María Julia estaba vestida de sobresueldos. Ay, mi vida, o sea que estás arrepentida. No, no, no estoy arrepentida de la foto, estoy, porque yo creo que todos tenemos derecho a una cuota de fibrilidad de cuando en cuando. ¿Cuál es su reflexión sobre la carta que ha publicado su madre? No es nada, no es nada novedoso, o sea, cuando ustedes hablan de confesión, pareciera que mi madre estuviera aceptando algo que yo la considero incorrecto, cuando en ningún momento es así. Correcto no es cobrar sueldos en negro. Pero tampoco me parece en sí moralmente incorrecto. Ahora están debatiendo si era legal o ilegal cobrar esos fondos reservados. Lo que sí es seguro es que era inmoral. Es una inmoralidad, pero es legal. Hay que sacar ese decreto. Para que lo inmoral y lo legal sea lo mismo. Para que lo inmoral y lo legal sea lo mismo. Inocentes ni culpables, corazones que desbroza el temporal, carnes de cañón. No soy yo, ni tú, ni nadie. Son los dedos miserables que le dan cuerda mi reloj. No, fíjate vos que cuando se produce el fallecimiento del ingeniero Azogaray, cuando sale de la casa, ella habla con los periodistas. Es la primera vez que habla, desde hace mucho tiempo. Le preguntan, ¿se arrepiente de algo? ¿Tiene de algo para arrepentirse? María Julia se arrepiente de algo, usted. Se arrepiente de algo. María Julia está indignada, no está arrepentida. En realidad, porque Carlos Menem niega esta circunstancia y también otros funcionarios. Ella hace referencia a sobresuelos y yo le puedo asegurar que durante mi gestión no hubo sobresuelos. Quizás haya una confusión de la ingeniera Azogaray. No se pagaron salarios ilícitos, sino todos los gobiernos que sucedieron recibían una especie de sobresuelos, que era el producto de los gastos reservados. Durante mi gestión no hubo sobresuelos. Quizás haya una confusión de la ingeniera Azogaray. ¿Pensás que Menem te puede abandonar esta vez? No es el estilo de Menem. No lo es. Carlos dijo, no, se habrá equivocado. Tanto tiempo de cárcel le hizo mal. Ni el peor de los delincuentes niega a sus amigos. Ni el peor de los delincuentes, Carlos, pero viniendo de vos que vamos a andar esperando. María Julia Azogaray. Una mujer excepcional, que ha cumplido a conciencia todas las funciones que le dijo. De todo lo que se dice que hiciste, ¿no hiciste nada? De todo lo que se dice que hice, ¿en qué sentido? Sí, sí, privatecé los teléfonos. Sí, sí, los teléfonos andan. No de las cosas positivas. Sí, sí, privatecé su misa. Sí, sí, pero su misa anda muy mal. Muy bien, todón. Sí, sí, pero su misa anda muy mal. Muy bien, todón. Cuando aquí en Argentina una persona triunfa, lo primero que pretende es destruirla. ¿Tiene que triunfar, María Julia? Pero, por favor. María Julia Azogaray está presa. Y según la justicia ya ha indicado, está bien presa. Ahora, que en la Argentina esté presa María Julia Azogaray y Carlos Menem esté libre, es un chiste. Y de muy mal gusto. Gracias a usted, señor presidente, por su firmeza, por su coraje tranquilo, y por haberme dado la oportunidad de escribir un párrafo, pero un párrafo muy importante, de esta, la historia de la Argentina. Gracias. 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 Gracias.